Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, llegamos al final de la competición. Mirad las tomateras, se han hecho igual de grandes que yo. Estas son las de mi padre. Y ahora vamos al concurso final. Voy a coger un tomate mío y uno de mi padre. Y el sábado 8, en los comentarios, poner cuáles os gustan más y eso, y votar por uno. Por mi tomate o por de mi padre. Y veremos quién gana. Voy para allá, voy a coger ahora mi tomate y luego el de mi padre. Vamos para allá a coger mi tomate. Aquí tenemos la linda, en primera plana, que no se quiere perder la competición. Que va a estar interesantísima de aquí al sábado. A ver qué tomate gana el concurso. Aquí tengo dos tomates. Estos son de los míos. Voy a coger el del primer piso. Y este será para el concurso. Este será el tomate 1. Ya podéis empezar a votar por él, si os gusta. O por el de mi padre, que más queráis. Y el sábado haré un vídeo con el ganador. Y lo cogemos el tomate. ¡Puim! Ha caído. Aquí lo tenemos. Este es mi tomate. Así ha salido. A ver qué os parece. Y ahora voy a por el de mi padre. Así el del circulito este, el mío. Tomate número 1. Voy a empezar ya a votar a saco. A ver si llega a los 100 votaciones. A los 100 me gustas. Este tomate. Y ahora vamos a por el de mi padre. Ahora ya tenemos más espectadores por aquí. Tenemos a los gatos, que han venido todos a ver el concurso. Esto se llena de espectadores. Cada vez se pone más interesante. Los espectadores están por aquí. La linda ahora va a ver el de mi padre. No se lo quiere perder. Linda, ¿cuál vamos a coger? Vamos por aquí, vamos por aquí. Mira aquí tiene uno súper gordote. Pero todavía está verde. Vamos a cogerle uno rojo. Bueno amigos, pues he estado mirando mi padre todos los grandes rojos suyos. Ya los ha cogido. Entonces, pues le voy a coger uno de estos pequeños. Ya sabéis que el tamaño no importa. Lo que importa es la calidad. En este caso. Porque es que ya se los ha cogido todos. Y ha dejado los grandes verdes. Pero claro, eso no los voy a coger. Entonces le cojo uno de estos. Y a ver quién gana. Este será el tomate número 2. El de mi padre. Podéis votar por él. En el comentario poned tomate número 2. Si os gusta este. Ahora los abriremos los dos. Y a ver qué tal la calidad. Y en los comentarios poned tomate 1 o tomate 2. El que más os guste. Bueno amigos, aquí tenemos los dos tomates en competición. Aquí tenemos el tomate 1, que es el mío, que lo vamos a abrir. Y el tomate 2, que también lo vamos a abrir. Y vamos a ver qué tal están. Amigos, aquí tenemos ya los dos tomates abiertos. Como podéis ver, os voy a enseñar de más cerca el tomate 1, que es el mío. Si os gusta este, podéis dejar en los comentarios tomate 1. Cada comentario será un voto. Y si os gusta este, podéis dejar en los comentarios tomate 2, que es el de mi padre. Empieza la competición en 5 segundos. De aquí al sábado. Y el sábado haré un vídeo con el que ha ganado. Empieza, ya podéis votar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Votar. Tomate 1 en comentarios o tomate 2. ¿Cuál preferís que gane? Tomate 1 el mío y tomate 2 el de mi padre. Y el sábado haré un vídeo con el que ha ganado. De aquí al sábado tenéis tiempo para votar. Gracias amigos y muchas gracias por participar en el concurso tomatero. Nos vemos el sábado con el ganador.